La Secretaría de la Función Pública ha tratado de ir muy de la mano con la política de contratación pública, orientando la contratación de TIC al uso de las estrategias de contratación, tanto de la contratación consolidada como de contratos marco. Sin embargo, aquí, en materia de tecnologías de la información, cabe reconocer que es un tanto difícil llevar a cabo una contratación consolidada, porque decíamos una de las características esenciales es que haya bienes estandarizados para poder consolidar. Entonces, aquí cuando las dependencias o entidades tratan de dar cumplimiento a este señalamiento de los lineamientos y de otros que más adelante veremos que vienen en el manual de tecnologías de la información, lo que hacen es remitirse a consultar la relación de bienes y servicios y verificar si el software, el licenciamiento, el servicio de soporte técnico, lo que requieran, también está en la relación para dar cumplimiento a esta disposición. Y evidentemente, como son requerimientos tan especiales de un software, es muy difícil que otra dependencia o entidad lo vaya a contratar, lo cual no quiere decir que sea imposible, pero realmente no en todos los casos es sencillo que se lleven a cabo contrataciones consolidadas en materia de TIC. Aquí son las otras disposiciones que les comentaba que existen en materia de contrataciones consolidadas. Generalmente, cada año en el presupuesto de egresos de la federación, en uno de los artículos del decreto, se prevé alguna disposición respecto de los bienes o servicios que preferentemente se deberán contratar en forma consolidada. También en el manual administrativo de aplicación general en materia de adquisiciones y servicios se contienen varias previsiones a lo largo del macroproceso de contratación, es decir, desde la planeación de la contratación al momento de elaborar sus programas anuales de adquisiciones, por ejemplo, ya se les está recomendando en el manual que tomen previsiones para determinar desde el momento en que elaboran su programa si van a llevar a cabo contrataciones consolidadas, lo cual va muy de la mano con este ejercicio en el que hacemos de remitir a la Secretaría de la Función Pública la relación de bienes y servicios. Luego, en el manual administrativo de aplicación general en materia de tecnologías de la información, que es el que comentábamos hace un momento, hay un proceso denominado proceso de administración de presupuesto y las contrataciones, en el cual de manera precisa señala el tema de las consolidaciones en materia de TIC. Y finalmente, en el programa para un gobierno cercano y moderno, que tenemos una línea de acción, la 3.3.1, que en esencia habla sobre el uso de las contrataciones consolidadas y que quizá, como ya todos ustedes saben, el programa para un gobierno cercano y moderno trae un indicador que finalmente derivó en que las dependencias y entidades suscribieran bases de colaboración con la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública, en el que se comprometían a hacer uso de al menos dos estrategias de contratación al año, entendiendo por estrategias de contratación específicamente la contratación consolidada, el contrato marco y las ofertas subsecuentes de descuento. Ese indicador es de medición anual y la Secretaría de Hacienda hace públicos los resultados que ha alcanzado cada dependencia o entidad. Bueno, luego ya… No sé si hasta aquí hay alguna duda de lo que hemos comentado para ya pasar al procedimiento. Sí. Sí. En el principio, en las primeras, decías que para la contratación consolidada es suficiente con el estudio de mercado consolidado. Nosotros nos encargamos de hacer la contratación de seguros y tenemos a cinco camisos dependiendo de nosotros de esa contratación. Y en la revisión anterior nos decían que para poder validar la justificación de que sea consolidado el servicio debieran de tener un estudio de mercado de cada uno de los organismos para ver que efectivamente se obtienen mejores precios en la contratación consolidada. Sin embargo, es muy complejo eso porque para materia de seguros ni a nosotros nos cocinan las compañías de seguros. Entonces, a los organismos que se más pequeñones tienen una participación muy 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 por debajo, pues yo creo que inicialmente reciben las solicitudes, ¿no? En ese sentido, se nos pone un poco pesadas las áreas de organización de contratos que dicen que entonces, ¿cómo justificamos la contratación consolidada? El tema de economía. No podemos verificar que efectivamente es más barato contratar todo el sector medio ambiente que a que los organismos contraten solitos. Sí, yo comenté que una de las ventajas precisamente era la reducción de costos transaccionales al momento de hacer una sola investigación de mercado. Y si efectivamente la investigación de mercado que se hace en el marco de todo el proceso de consolidación es una sola y es con la agregación de todos los… o la demanda agregada de todas las dependencias o entidades que intervienen. Sin embargo, sí desde aquí de la Secretaría de la Función Pública estamos promoviendo, no es que sea obligatorio todavía, que se realice una estimación inicial del precio que obtendría cada dependencia o entidad en lo individual. Evidentemente en materia de seguros estoy consciente de lo que usted menciona, de que generalmente ninguna aseguradora realiza una cotización de lo que va a cobrar por el monto del seguro, porque realmente al darle la cotización ya le estaría dando el precio final que va a implicar el costo. Digo, el caso de seguros es un caso sui generis. Pero sí en esencia lo que estamos buscando es que se tenga un precio estimado, no un estudio de mercado, no una investigación de mercado inicial, porque como ustedes saben la investigación de mercado sí debe seguir toda una metodología y cumplir con ciertos parámetros que establece la propia ley de adquisiciones y el reglamento. Llegar a un precio estimado no, el precio estimado lo pueden determinar de diferentes formas, contrastando los precios históricos o con cotizaciones o bueno, el precio estimado no implica que tengan que hacer una investigación de mercado. Lo único que se está buscando es que si las dependencias o entidades que participan realmente tengan manera de contrastar, si a ellas les conviene sumarse a la consolidación. No es en sí para justificar la consolidación, sino para que cada dependencia o entidad tome la determinación o no de formar parte de esa consolidación. Porque sí ha llegado a haber casos en que la dependencia o entidad obtiene mejores precios contratando por sí sola que sumándose al grupo. Depende muchas cosas, incluso muchas veces por las regiones en las que se encuentra cada dependencia o entidad, que quizá el bien o servicio sea menos costoso si lo compra en su localidad o si lo compra en otra de las regiones del centro. Perdón, ¿alguien quería opinar algo? No. Ok. Entonces, sí es una sugerencia que les estamos haciendo. Si nosotros asistimos a sus reuniones, seguramente sí fue uno de nuestros compañeros quienes les hizo la observación. Nada más hay que aclarar que no son investigaciones de mercado, porque precisamente lo que estamos tratando sí es de que se mantenga esta sencillez de la consolidación en el sentido de que no hay obligatoriedad de que hagamos determinados pasos, pero sí de que tengamos elementos para tomar la decisión. Gracias. No es el sector del medio ambiente. Como cuatro, cinco organizaciones que está en contacto, está en el, está en el, está en el, está en la sociedad. Lo que pasa es que en un momento en el del día que se solicitaba en el estudio en el Estado porque cada uno de los tomamos de esa forma tiene cierto opinión a los demás. Entonces, por ejemplo, había casos donde, por ejemplo, tenían aeronaves o tenían barcos, una entidad, la dependencia no los tenía. Entonces, probablemente a la hora de hacer la coordinación, se podía dar el problema de que a la aseguradora asegurara a algunos de los reinos, aumentara a sus perros con las características que hacen sus bienes. Entonces, cuando esos bienes, de forma, aunque sea, escandalizados, no hay ningún problema, pero como para mí también hay una procedencia donde los organismos tienen diferentes bienes a razón de los demás organismos que están integrados a los competidores. Entonces, si se requería eso, porque hemos determinado qué tanto nos podía afectar a la hora de la contratación con la aseguradora, si está, nos podía variar el precio de una nave o de una embarcación, podía subir el precio porque los demás reinos no tenían, no tenían embarcaciones. A más una de los que se consolidaban. En el caso contrario, es de los TICS, muchas veces otras entidades, pues querían cargar todo lo posible a lo consolidado y muchas veces ni siquiera correspondía a la... a estos técnicos consolidados, si querían referencias, si querían referencias, si querían meter la empresa, la dependencia o la necesidad, si querían referencias. Vamos a retomar el ejemplo que nos da nuestro compañero. Él lo que nos platica es que en el sector medio ambiente llegan a ser consolidaciones de seguros, pero sí las han efectuado, sí, consolidaciones de seguros de bienes, pero se enfrentan a la complejidad de que los bienes no tienen generalmente características estandarizadas, o donde sí tienen estas características estandarizadas, puede llegar a surgir la dependencia o entidad que tiene un producto muy distinto al de los demás, como son las embarcaciones. O sea, todas las demás dependencias o entidades no tienen embarcaciones, solo una, y eso puede tener el riesgo de que les incremente el costo a todos por el solo hecho de que una dependencia tiene bienes que evidentemente va a ser más costoso asegurar. ¿Estamos hablando del mismo caso? ¿No? Pero, por ejemplo, nosotros que también hay organismos que tienen unas cosas que nosotros no, desde que salimos al procedimiento, desde la pre-convocatoria, ya tenemos descrito en la, este, cómo nos van a cotizar, quién tiene qué cosa, y entonces solamente a este organismo se le traslada el valor completo, por ejemplo, de aeronaves o de embarcaciones, y ya no nos afecta en donde venimos en el, en la pérdida máxima probable, que es en donde a todos se nos abarazamos y salimos juntos. Como que esos dos grupos los dejamos por separado nada más, para quien sí tiene esos bienes. Y yo creo que esa es una muy buena práctica para los que no nos escucharon hasta ya, la compañera lo que nos expone es que dejan fuera de este procedimiento consolidado los bienes especializados y sólo contratan o salen a contratar. No, los juntamos, o sea, el procedimiento es con todos los bienes, pero para el formato de propuesta política hacemos la separación. ¿Quién tiene qué cosa y nada más a quién le deben de cotizar? ¿Pero lo ponen por partidas? Ah, ok. Bueno, yo creo que es una buena práctica final del día, porque les decía, si bien no existe una relación de bienes o servicios a consolidar, y dijimos en principio cualquier cosa es susceptible de ser consolidada, incluso ya escuchamos el tema de embarcaciones. Y cuál es aquí el punto, que no todas las dependencias o entidades tienen embarcaciones, sin embargo se pueden consolidar. Pero estamos hablando de que quizá dentro del paquete de no sé cuántas sean cinco dependencias o entidades, quizá sólo dos tienen la necesidad de cubrir o de contratar seguros para embarcaciones. Entonces la consolidación puede ser perfectamente entre dos dependencias o entidades y de bienes o servicios especializados. Entonces rompemos un poco con el estigma de que sólo papelería, sólo fotocopiado, sólo los bienes o servicios generales y más recurrentes son los que se pueden consolidar. También incluso hemos visto ejemplos de consolidaciones de servicios de seguros para empleados de determinadas instituciones que por su labor de riesgo necesitan ser asegurados y esa labor no se hace en todas las dependencias o entidades. Pero quizá hay dos o tres dependencias o entes públicos que sí esos servicios especializados de aseguramiento, incluso a veces hay de asesoría especializada, lo requieran más de un ente público. Entonces estamos ante la posibilidad de sí consolidar, aun cuando se trate de bienes especializados o de servicios especializados, pero que estamos logrando que haya una estandarización de esas especificaciones técnicas o términos de referencia, al menos de dos dependencias o entidades. Bueno, ya para pasar al proceso de consolidación, como les decía aquí, todas estas primeras partes no es que vengan reguladas de manera expresa en la ley de adquisiciones o en su reglamento, pero sí los hemos tomado de la práctica que hemos aprendido de ustedes y que evidentemente en consecuencia pueden ajustarse a sus necesidades. Nosotros este procedimiento lo difundimos y lo tenemos publicado, sobre todo para las dependencias o entidades que no han participado en consolidaciones y para que ellos tengan la decisión de impulsar por sí mismos incluso la participación en la estrategia. Entonces, como fase uno, tenemos la planeación de la contratación y análisis de la posibilidad de utilizar la consolidación como estrategia de contratación en un caso concreto. Aquí decíamos, tradicionalmente desde el inicio del año, cada dependencia o entidad programa qué es lo que va a contratar. Y lo ideal sería que desde el inicio pudiéramos identificar si ese bien o servicio se va a contratar de manera consolidada. Pero bueno, siendo un tanto más realistas, entendemos que muchas veces esas necesidades de contratación dependen un tanto de las áreas requirentes. Y las áreas requirentes no están obligados a conocer de contrataciones públicas y realmente las áreas requirentes son las que van de la mano de la asesoría que les pueda dar al respecto a las áreas contratantes. Entonces, estamos partiendo de la idea de que ya un área requirente identificó cuáles son sus necesidades a satisfacer y cuál es el bien o servicio que va a satisfacer esas necesidades. En consecuencia, lo siguiente que habría que identificar es si hay alguna otra unidad o si hay alguna otra dependencia o entidad que pretenda satisfacer esas mismas necesidades. Aquí lo idóneo sería que las áreas contratantes pudieran trabajar de manera conjunta con las áreas requirentes, porque nosotros nos hemos topado con casos en los que las áreas requirentes son las que impulsan los procesos de consolidación y hacen un buen trabajo en el sentido de estar armando sus especificaciones técnicas, de estar llegando a acuerdos para determinar qué bien esos servicios se quedan o bajo qué características, pero la realidad es que desconocen en mucho del procedimiento de contratación. Entonces, incluso llegan acá las áreas requirentes con nosotros, la Secretaría de la Función Pública, con un conocimiento cero de qué son las contrataciones consolidadas y nos llegan a nosotros a decir ¿me autorizas mi contratación consolidada? ¿me autorizas mi consolidación? Y nosotros no autorizamos consolidaciones, nosotros nada más damos la asesoría que requieran y eso en atención a que el propio artículo 13 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones señala que las dependencias de entidades nos deben invitar como asesores en los procedimientos de consolidación. Entonces, esta plática que estamos teniendo el día de hoy, muchas veces se nos hace prácticamente necesaria darla desde cero para las áreas que están llevando a cabo una contratación consolidada, porque resulta que son las áreas requirentes que sí saben y tienen experiencia en cómo contratar el bien o servicio que requieren, pero muchas veces no la tienen respecto de la contratación. Y es el caso común de las áreas de recursos humanos, nos ha tocado ver que las lanzan a contratar los vales de despensa y ellas son las que definen los requerimientos técnicos y las áreas contratantes se hacen a un lado. Y lo comento porque tenemos, en el caso vales de despensa, es donde podemos obtener mejores condiciones de contratación. ¿Por qué? Porque podemos utilizar la estrategia de contratación consolidada y a su vez podemos utilizar contrato marco de vales de despensa, que es el instrumento con el que generalmente cuenta la Secretaría de la Función Pública para el uso de las dependencias o entidades. Entonces, si bien ya se les facilita a las dependencias o entidades en la existencia de un contrato marco que ya trae las especificaciones técnicas de ese servicio, generalmente las dependencias llegan a tener problemas con sus órganos internos de control en el sentido de que las áreas de recursos humanos desconocen los contratos marco. Entonces, las áreas de recursos humanos lanzan los procedimientos de contratación consolidada o los individuales según sea, bajo sus propias especificaciones, tratando de cubrir sus propias necesidades y no toman en cuenta que había un contrato marco que estaba planteando tales especificaciones y se lanzan a pedir requisitos que van en contra de lo que está previsto en el contrato marco y terminan teniendo problemas con los propios proveedores que ya también están muy informados sobre cómo funcionan los contratos marco y los proveedores vienen acá a hacernos una serie de observaciones respecto del actuar de las dependencias o entidades y nosotros evidentemente intervenimos para poder tener en cuenta si realmente las dependencias o entidades están utilizando la estrategia de contrato marco como está previsto que la utilicen. Y eso pues evidentemente llega a tener, a derivar en procedimientos que se concluyen de manera no satisfactoria y que evidentemente retrasan la contratación del bien o servicio. Entonces, por eso para nosotros es importante insistirles a ustedes áreas contratantes que acompañen a las áreas requerentes en sus procedimientos de contratación que la obligatoriedad de que conozcan el uso de las estrategias es suya. Ya lo leíamos en el propio artículo 13 del reglamento de la ley de adquisiciones que son las áreas contratantes las que deben coordinarse para llegar a una manifestación formal por escrito del acuerdo de consolidación. En consecuencia, también debiera ser la obligación suya, saber cuáles son los elementos mínimos del proceso de consolidación y de acompañar a las áreas requerentes en los primeros pasos como esos que estamos comentando aquí en la fase 1. Que decíamos, ya se tiene identificada la necesidad a satisfacer y también ya se tiene determinada la conveniencia de llevar a cabo un procedimiento de contratación al amparo de la ley de adquisiciones. ¿Por qué lo comento? Porque igual ustedes saben que hay veces que en las dependencias de entidades se llevan a cabo procedimientos de contratación que se celebran mediante convenios con otra dependencia o entidad, es decir, contrataciones a las cuales ya no les aplica la ley de adquisiciones o contrataciones cuyo objeto no está dentro del ámbito de aplicación de la ley de adquisiciones. No sé por poner ahora un supuesto en la contratación de servicios bancarios. Es decir, el área requerente tiene la necesidad, pero también hay que identificar si esa necesidad se va a contratar por ley de adquisiciones. Y bueno, hay dependencias o más bien entidades que tienen un poco más compleja la determinación de este supuesto en el caso específico de los centros de investigación que tienen recursos autogenerados y hay que determinar si esos recursos, si la contratación de X bien o servicios se va a hacer con recurso federal o va a ser con recursos autogenerados y por lo tanto va a o no aplicar la ley de adquisiciones. Entonces, perdón, es que había perdido la señal de acá. Entonces, les decía, esta es la página principal de Compranet que ustedes visualizan al entrar y en la parte inferior está esta sección que se llama Estrategias. Aquí está Contratos Marco y tenemos Contrataciones Consolidadas. En Contrataciones Consolidadas vamos a encontrar toda la información sobre la que estamos platicando, las disposiciones que regulan la contratación consolidada, las razones para llevar a cabo una contratación consolidada, los tipos de contrataciones consolidadas que existen, los sujetos que pueden consolidar, el proceso para realizar una contratación consolidada que es lo que estamos ahora platicando y la relación de contrataciones consolidadas 2017. Este evidentemente año con año la vamos actualizando. Les decía, ya una vez que nos remiten las dependencias o entidades su relación de bienes o servicios, nosotros lo que hacemos es integrarla en un Excel y lo publicamos para que cualquiera pueda identificar de manera más sencilla si hay alguien más que vaya a contratar el mismo bien o servicio de manera consolidada. Entonces, les abre este documento que trae un poco más la explicación de qué es la relación, cuál es su finalidad, cómo está integrada y algunas notas importantes que sí vamos a retomar para efectos de esta plática. La relación de bienes o servicios no tiene una vigencia específica, es sólo una referencia de consulta. Esto, ¿por qué lo comento? Porque, como decíamos a veces, por cumplir con la obligación, sobre todo quienes hacen contrataciones en enero, en enero la relación todavía no está publicada, todavía está publicada la de 2016 o la del año anterior. Entonces, pues para no dejar de cumplir con la obligación, ingresan, ven la de 2016 y dicen, no, no hay. Pero te dice, la duda frecuente, ¿esta relación está vigente o no está vigente? Y realmente la relación no tiene una vigencia, pues lo que hace es manifestar o servir como un elemento de consulta para que ustedes puedan identificar si en determinado periodo alguien va a llevar a cabo esa contratación. En ese sentido, las fechas anunciadas e incluso los procedimientos que están señalados están sujetos a modificaciones o cancelaciones que determinen los responsables de la información. Es decir, como en el programa manual de adquisiciones, no hay responsabilidad para la dependencia o entidad si determina que lo que tenía programado consolidar en mayo ya no se va a realizar. Nos puede informar que ya no va a realizar su consolidación y la bajamos de la relación sin ningún problema. O puede en cualquier momento también avisarnos que está llevando a cabo gestiones para consolidar en julio y la subimos a la relación únicamente para efectos de difusión. No hay problema en ese sentido respecto de que incorporen nueva información o bajen nueva información. Ahora, corresponde a las dependencias y entidades que aún no tengan previsto llevar a cabo un procedimiento de contratación en forma consolidada, identificar si están en posibilidad de integrarse a la consolidación del bien o servicio que requieran de acuerdo al tipo de contratación que se vaya a realizar. Generalmente, nosotros sólo publicamos las consolidaciones entre dependencias o entidades. Ustedes también nos informan cuando van a llevar a cabo consolidaciones internas, pero es muy difícil que de una consolidación interna se pase a una externa. Ya las internas ya las tienen muy dominadas, ya en la práctica se hacen de manera continua y generalmente el esquema no lo cambian. Entonces, por eso hemos determinado ya no publicitar en esta sección al menos las consolidaciones internas que pretenden realizar en este año. En el caso de que el bien o servicio que requieran las dependencias de entidades no esté señalado en la relación de consolidación en el 2017, no es un impedimento para que puedan contratarlo en forma consolidada, realizando las gestiones conducentes para ello en términos del artículo 13 del reglamento de la ley de adquisiciones. Es decir, comentábamos que a veces por cumplir con la obligatoriedad de consultar la relación se metían, decían no hay bien o servicio a consolidar en consecuencia yo no consolido. Pero más allá de que esté o no el bien o el servicio en la relación, la intención es de que si ustedes determinan que realmente les es factible consolidar sus necesidades con otra dependencia, pues lo realicen con independencia de que ese bien o no esté en la relación. Ya el Excel como está publicado es realmente muy sencillo, trae el número consecutivo de consolidaciones que para este año nos señalaron 24 procedimientos de consolidación. ¿Quiénes son los que generalmente nos señalan que van a coordinar los procedimientos de consolidación? La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Economía, Fonatur y en este caso particular Ciatec, que no recuerdo si otros años nos ha anunciado que va a llevar a cabo contrataciones, pero en este caso es el que sobresale. Generalmente, ¿qué es lo que nos anuncian que van a consolidar? Limpieza, vigilancia, mensajería y paquetería, telefonía móvil, vales de despensa, suministro de combustible, ¿qué más? Suministro de agua embotellada, reservación y expedición de boletos de avión, telefonía fija, impresión y fotocopiado y en esencia creo que son los bienes de servicios que están consolidando y en esta sección vienen los datos de contacto del responsable del procedimiento, se nombre el cargo, el teléfono y el correo electrónico para el caso de que identifiquen que tienen coincidencias. Viene la fecha tentativa del inicio para los trabajos de la consolidación y la fecha de inicio del procedimiento de contratación, así como la fecha tentativa del inicio del contrato. Aquí cabe mencionar que de acuerdo con lo que han planeado la mayor parte de los procedimientos de consolidación se llevan entre el mes de enero y el mes de abril. Realmente ahorita creo que ya no habría ningún procedimiento abierto. El último que estaba anunciado era para mayo, si no mal recuerdo y ahorita realmente no tenemos conocimiento de que haya procedimientos que se estén llevando a cabo de manera consolidada. Y sí, generalmente entre enero y abril es cuando se llevan a cabo los procedimientos de contratación y luego hasta diciembre otra vez ya con el caso del sector salud que pues lleva a cabo las contrataciones consolidadas más representativas. Bueno, vamos a regresar a la parte de la presentación. Entonces seguimos en la fase uno en la que se identifica cuál es el bien o servicio, cómo se va a satisfacer, identificamos si hay alguna otra dependencia o entidad que vaya a contratar lo mismo. Esta lámina es la referente a la relación que acabamos de revisar y dentro de esta misma fase uno de la planeación de la contratación y del análisis de la posibilidad de utilizar a la consolidación como estrategia de contratación, ya que se identificó si efectivamente hay otros entes públicos que van a llevar a cabo la misma contratación, lo que generalmente hacen las dependencias de entidades es recabar información de los demás entes públicos que hayan manifestado su interés en participar en la consolidación. Generalmente en la práctica lo que hacen para manifestar el interés de participar en la consolidación pues es vía comunicaciones electrónicas o vía comunicaciones mediante oficio, se les pregunta si quieren llevar a cabo contrataciones de este bien o servicio en particular de manera consolidada. Entonces ya que dicen que sí, pues bueno empieza todo el programa.